Bienvenidos a Aventuras Jazz Idas, viaja más porque el próximo será siempre el mejor. En esta ocasión nos vamos para el departamento de Rizaralda, nos vamos exactamente para el municipio de Quinchía. La ruta que yo conozco es de Irra, Zupia, Riosucio y la vía que conduce a Anserma, ahí está el desvío a mano izquierda para Quinchía. En esta ocasión nos vamos a ir por Irra. Quinchía, 47 kilómetros estamos. Bueno, aquí vamos a entrar al municipio de Irra. Viajamos a Irra y tomamos la vía a Quinchía. Estamos en un restaurante muy, muy recomendado aquí. Se llama el Balcón de las Delicias. Desde Manizales a Quinchía nos demoramos hora y media. Hay 75 kilómetros. Tomamos la ruta a Irra, directamente la que va a Irra acá al municipio de Quinchía. Se preguntarán por qué el piso en cerámica, la entrada y el resto en concreto. Fue porque en el 2016 esta iglesia se quemó. No, sino esta parte de la entrada. Y el Cristo fue el que se salvó. Aquí están las fotos de cómo era la iglesia anteriormente. Acá ya están. Ah, vea, aquí se solamente hicieron las paredes. Tiene un arte peludo en la iglesia. Qué va, amigo. Míreme, miren la cámara. Eh. Qué va, amigo. Qué va acá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.